Ante el mausoleo que perpetúa la memoria de los mártires del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy en la Loma La Esperanza, más de 3.000 pobladores rindieron homenaje a quien fuera fundador del enclave guerrillero. Durante el acto político-cultural fue depositado una ofrenda a nombre del pueblo de Cuba, símbolo de respeto y admiración perenne al legado que nos dejó el comandante del ejército rebelde, Juan Almeida Bosque. A la conmemoración asistieron autoridades del partido y el gobierno del municipio, funcionarios de las organizaciones políticas de masas y juveniles, además de la presencia de Belinda Almeida y Juan Antonio Almeida, hijos del guerrillero. Poemas y danzas evocaron las hazañas del multifacético revolucionario, héroe de la República de Cuba, padre y excepcional amigo de Fidel y Raúl Castro Ruz. En el sentido homenaje fueron entregados a más de siete jóvenes, el carné que los acredita como militantes de la unión de jóvenes comunistas y del partido. Sobeida Hernández Morales, primera secretaria del partido en el municipio, enfatizó que el legado y ejemplo personal del comandante es guía para los pobladores del territorio, 100% obra de la revolución. Amor infinito, añoranza, compromiso y solemnidad recaen en rosas de hombres y mujeres que honran la memoria del asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del yategrama y comandante del ejército rebelde. Su histórica frase en el combate de Alegría de Pío, cuando las tropas guerrilleras habían sido golpeadas por el ejército de la dictadura de Fulgencio Batista, aquí no se rinde nadie, sigue siendo expresión de lucha de los cubanos. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.